El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, continúa promocionando su imagen sin que sea percibido por el Gobierno del Estado o el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. En grupos de WhatsApp de trabajadores de la salud, gente afín al autodenominado Pepe Cruz hace circular una imagen caricaturizada dentro del mapa de Chiapas. Es importante mencionar que con este hecho se viola la Constitución que en su artículo 134 menciona que la propaganda de los servidores públicos no debe incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada. Faltan dos años para las elecciones y desde hace tres, el secretario encargado de la salud de las y los chiapanecos ya se promociona de manera anticipada. Alerta Chiapas le dio a conocer que personal del área de Dengue repartía en todo el estado kits de medicamentos, donde llevaba publicidad de José Manuel Cruz Castellanos. Se documentó que las bolsas se preparaban en una bodega perteneciente a la Secretaría de Salud. Ahí llegaban grupos de trabajadores para llevarlos y repartirlos de casa en casa. El kit variaba en su contenido. Casi todos tenían 10 medicamentos, en su mayoría desparasitantes, con un costo de $1,087 pesos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.